... Señor Alcalde, digo señor Alcalde, pero está ahí atrás. Señor Alcalde, concejales de la Corporación Municipal de Boyullos, amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. La Concejalía de Igualdad, Igualdad, Diversidad, Mayores y Colectivos Sociales del Ayuntamiento de Boyullos Partido del Condado ha organizado, como imagino que ya sabrán, una serie de actividades, yo diría que una infinidad de actividades en este mes de noviembre para reivindicar y conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia. Dentro de esas actividades, esta tarde vamos a vivir una de las más intensas y emotivas, dado que se trata de una lectura dramatizada sobre la vida de algunas mujeres asesinadas por violencia de género. Esta lectura dramatizada la dirige Cinta Entenza. Cinta es una actriz y directora, terapeuta gestal onubense, que ha emprendido en solitario la tarea de generar conciencia social a través de su gran pasión, el teatro. Hoy, con esta dramatización, nos ofrece un grito de mujer a través de hombres y también de mujeres. Es la obra, en esta obra vamos a ver que intervienen hombres y mujeres con una pequeña puesta en escena que leen una serie de cartas que se encuentran en el escenario y que están escritas por mujeres asesinadas. Entre los actores y actrices que hoy nos acompañan tenemos a miembros de la policía local, Cruz Roja, concejales y hasta el propio alcalde de la ciudad, así como otros colectivos de nuestra localidad, colectivos de instituciones que luchan día a día contra la violencia de género. Yo voy a pedir, antes de nada, que por favor silencien los móviles. He visto que hay muchos chavales, muchos chicos y chicas. Por favor, silencien los móviles, dado que es una obra, como digo, una lectura dramatizada y debemos de respetar un poquito lo que se va a ver aquí arriba y guardar silencio. Se lo digo a los jóvenes, pero vale para todos, evidentemente. Y me gustaría invitar a Ana Valdallo, que es la concejal de igualdad, como les comentaba, porque también quiero que se dirija a todos ustedes. Ana, por favor. Buenas tardes a todas las personas aquí presentes, mujeres y hombres. Esta representación de lecturas dramatizadas está marcada en las actividades organizadas por la Concejalía de Igualdad del Ilustrísimo Ayuntamiento de Bollos Par del Condado, con el objetivo de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Conmemorar el 25 de noviembre es recordar a las mujeres que sufren violencia de género y, de manera muy especial, a aquellas que han sido asesinadas. Hoy, en este acto, vamos a detener el tiempo y lo vamos a recortar desde el calendario para dejarlo en nuestras conciencias y que no quede atrás en la hoja de los días ni en la página de los meses. Y lo hacemos con las historias de algunas mujeres asesinadas, con la de sus hijos y la de sus hijas, porque nunca podrán arrebatar el mundo de los sentimientos, de la conciencia y, sobre todo, nunca nos podrán silenciar la palabra y la libertad, que es lo que intentan con el uso de la violencia. Hoy los hombres tienen un papel activo muy importante, tomando conciencia de la realidad que viven muchas mujeres. Confiamos que, entre todos los hombres, mujeres e instituciones, podamos conseguir acabar con la violencia de género. Porque la igualdad nos hace superar los muros del machismo y porque, más que intentes reforzar y elevar esos muros, no conseguirán retenernos dentro de ellos. Hoy la igualdad está reflejada en este escenario y nos hará volar. Porque, como dice Blas de Otero, nos queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo todo, lo tiré como un anillo en el agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras del silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desangrentármelos, me queda la palabra. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Gracias, Ana. Bueno, pues les dejo, como decíamos, con esta dramatización. A mí no. Ese es el título y quiero que lo recuerden no solamente durante esta tarde noche, sino durante todos los días de vuestra vida. Una actividad que impresiona y emociona. Con ella les dejo. Gracias. 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 30 años. Miranda. 9 años. Paula. Solo 3 años. ¿Qué tres palabras me definen mejor? A ver, generosa, tenaz y valiente. Seguro que en un rato te diría muchas más. Estoy en un buen momento. No ha sido fácil tomar la decisión después de la decisión después de 30 años. Mucha gente no ha entendido que me divorciara, pero mientras mis hijos me apoyen, no necesito nada más. Hace mucho tiempo que no presto atención a lo que hablen por ahí. Será que nosotras estamos educadas para callar y cuando hablamos nos miran con cara de no creernos. En fin, la verdad es que el libro que he leído me ha ayudado mucho. Ser mujer. Un viaje heroico. Anda que no. La edad no nos debe acobarrar. Dicen que ahora podemos vivir en un segundo acto. Me gusta mucho esa idea. Un segundo taller de costura. Viva yo. Ya lo tengo casi todo montado. Y quién sabe si habrá un tercero. Porque a mí no hay quien me pare. Tantos años. Tantos años cosiendo en esta planta baja de mi casa. Aquí se han quedado dormidos muy buenos recuerdos. Los malos los he ido arrugando como un papel quemado. Hasta que me han hecho cenizas en mi cabeza. Lo mejor está por llegar. Esa frase la he puesto encima de mi cama. No conseguí abrir mi taller de costura. Mi asesino. ¿A ti te han disparado por la espalda? ¿Ya has sentido un golpe cuando intentaba subir? A mí no. Ana Belén Varela. 50 años. ¿Qué consejo me daría a mí misma? Pues no pases ni un minuto más ahí en esa casa. Aunque no los tengas todavía. Solo quedan cuatro días para firmar los papeles. Después, libertad. Me encanta esa palabra. Pero siento un augurio en el estómago que me tiene encogida. Me echo a la calle. Sonrío. La gente me quiere. La socialista. Esta muchacha que no se pierde un acto del partido. Qué buena es. Ojalá que llegue algo. Claro que tengo mis aspiraciones. Y ya veremos. Los sueños no vienen en paquetes y te los pruebas a ver cómo te quedan. Los fabricas dentro de ti y van cogiendo su sitio para ayudarte a vivir. Ay, el augurio no es bueno. Anda ya. Fíjate que el juez dijo que no tenía el perfil de maltratador. Habría que invitar a muchos jueces a comer a tu casa y que lo vean. La hora de la comida es la peor. Sobre todo cuando lo siento respirar y agarrarse el pecho malo. Le digo al niño que coma rápido y nos vamos a las actividades. La hora del otro nunca la sé. Pero llega. Por detrás. Casi en un susurro escucho la palabra. La gran palabra. Puta. La suelta como si me escupiera en la espalda y hasta siento un pinchazo húmedo. Cuatro días y los papeles. El augurio me hace vomitar. Nunca llegué a firmar los papeles de asesor. A ti te han acuchillado y mientras agonizabas, ¿creías oír el ruido de las sirenas y el llanto de tus familiares? A mí no. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Muriel Alonso, 39 años. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Bueno, yo siempre estoy en mil historias, ya sabes. Es mejor estar ocupada y no dejar tanto hueco para pensar. La cabeza es muy traicionera. Te dice cosas que se hacen gigantes ante tus órdenes. Y para que no se aplasten es fundamental saberlas esconder. Hay que hacerse experta cuando vas cumpliendo años. Sí, a lo que vamos. Me gusta mucho pasar el tiempo con mi asociación. Ya somos 70 socias, aunque lo de siempre. No vamos a 20, pero yo, yo soy de las que cumple. Si doy mi palabra, allí estoy. La semana pasada tuvimos un taller de autoestima y empoderamiento, dijeron. Y lo pasé muy bien. Fue divertido porque hasta nos disfrazamos de guerrera. Y nos pegamos un objeto que hubiera sido importante en nuestra vida para presentarlo. Y empezar nuestro camino heroico. Otro camino. Vaya. Algunas hablaron de sus vidas, de su casa. Pero yo, yo preferí callarme. No quería hablar del infierno. ¿A quién le gusta que te quejes? Eso era el médico que dice que tengo depresión. Es esta casa de vaciado aislada. Nos hemos venido al campo, que a él le gusta la atractividad. Pero yo tengo ganas de mis amigas. Y hay tan pocos autobuses. El viernes me voy por la mañana temprano y pasaré el día entero con ellas. Parece que nos ha enfadado mucho. No volví a la asociación. Me asesinó. ¿A ti te han mañatado? ¿Te han golpeado con un martillo? ¿Han tirado tu cuerpo en el barce y después han hecho creer que te habías escapado? A mí, no. María José Payadez. 67 años. ¿Cuál ha sido mi mayor logro? Pues, haber recorrido cuatro mil kilómetros desde mi país, Humanía, y llegar aquí, a Lepe, donde vivo con mis niñas. No viajé sola, pero ahora sí lo estoy. Y muy bien. Esto que he hecho es de ser muy valiente. Después de ese largo viaje para llorar, no me iba a quedar callada. Todavía no me lo creo. Y por eso, cada día, aunque vuelvo la cabeza muchas veces, al final, siempre hago una respiración profunda. Estoy viva. He empezado a trabajar como ayudante de cocina. Antes estaba en las presas, pero ahora mucho mejor, más tranquila. Y el horario es muy bueno. Aquí me tratan bien. Dicen que soy muy trabajadora. Lo gritan. Y ahora, no sé por qué. Yo me miro al espejo y siempre me digo, eres fuerte y puedes con esto. Sí, me casé con 15 años, pero ahora estoy dispuesta a que me respeten. Mis niñas tienen que ver ese modelo de madre. Ya casi tengo el dinero para visitar a mi hermana en Barcelona. Solo estaremos una semana, o es mucho, quien sabe. Lo primero que tengo que hacer es avisar. Alejamiento es una buena palabra española. No llegué a Barcelona. Me asesinó. Mis hijas están en una casa de acogida. ¿Y a ti? ¿Se han asustiado al amanecer mientras tu ciudad? ¿Con mí? A mí no. Cristina Mairena, 24 años. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Madre mía, necesito un poco de tiempo para contestar a eso. Yo preguntaría mejor, ¿las luchadoras de qué nos podemos arrepentir? Seguro que de trabajar, no. Cornalera, cocinera, lutera, madre de cuatro hijos. Ya lo sé. Me arrepiento de callarme tantas veces. El silencio es el gran problema. No duele los golpes ni los insultos. Tanto como verte ahí, parada, callada, tragándote el veneno que se va haciendo una bola seca y áspera que pesa una tonelada. Días encerradas, sin comer, silencio. Y si hablas, después te puedes encontrar un minuto para ti. Además, con esas pintas siempre serás sospechosa. Esta, con lo poderosa que es, ¿cómo van a aguantar que la toquen? Así que de los relatos de terror, si eres de las mías, mejor te lo cuentas tú, murmurando para que se vayan metiendo en el cerebro y te den el impulso para salir corriendo. La única verdad es que ya no tengo miedo y solo quiero irme a trabajar a la playa. A ver caras nuevas y a enamorarme. No va a haber uno bueno para mí. No volví a ver el mar. Me asesinó. ¿A ti te han golpeado en la cabeza con violencia y en la caída cámara lenta has escuchado llorar a tus hijos de 4 y 13 años? A mí no. María de los Ángeles, Egea. 41 años. ¿Qué película me define mejor? Pues, alguna de una heroína que de la nada se convierte en una mujer de negocios o encantante. O que cuando es pequeña estaba siempre sola y luego todo el mundo quiere estar con ella. Películas de ganadoras, claro. Yo no quiero ser perdedora. Ni nadie, ¿no? Bueno. Ahora mismo, con un trabajo en el ayuntamiento, me conformo. Estoy en la bolsa. A ver si me llaman. Y tengo ya mi dinero. Depender de alguien es duro. Muchas veces se cree tu dueño. Y hace cosas que me da vergüenza contar. Porque es como si las volviera a sentir. En la película, mejor que no aparezca una madre. Porque me pasé mucho tiempo enfrentándome a la mía para que lo aceptara. Y ahora tendría que callarme. Ese tema, mejor llorarlo. Y esperar que todo cambie. Que sí. Que cuando empiece a trabajar, a lo mejor voy. Y lo... Otras mujeres lo han hecho. ¿Por qué yo no? Mientras aquí estoy con mi niño de dos años, cuando esté en el ayuntamiento, lo puedo llevar a la guardería. No pudieron llamarme para ese trabajo. Me asesinó. ¿A ti te han acuchillado y te han dejado tu cuerpo tirado y abandonado en la puerta de un centro de salud? A mí no. Leire González, 22 años. ¿Quién es la persona en la que más confía? Qué bien que me hagas esa pregunta. Por un momento creí que me ibas a preguntar que quién era la persona a la que más temo. No, no de eso de lo que quieres hablar. Ni yo, claro. Confío en mí. La gente dice que tengo un carisma especial. No sé muy bien qué es, pero seguro que me está ayudando. Cuando has creído que eres mucho menos que una mierda, cualquier sonrisa es una puerta abierta de par en par. Y eso, que cada vez que sentía cariño, miraba para atrás porque creía que no era para mí. He llegado hasta aquí. No es que esto que siento sea el puerto, la meta, pero sí que es estar muy lejos del infierno. El calor, que sea de un abrazo. Eso lo tengo clarísimo. Le quedan tres meses, pero fíjate que no quiero pensar en eso. ¿Ese cabrón va a arruinarse la vida? Puede. O no. Yo qué sé. Así anda mi cabeza. En una espiral que solo cambia la velocidad. Superviviente. Y voy a grupos donde ayudo a otras mujeres. Cada una tiene una historia única. Dolorosa. Presente o pasada. Que las anclan en un estado de desesperación. O de resignación. O de mujeres machacadas. Historias de mil de vidas pisoteadas. Más de mil. Más de mil. La violencia machista es un problema estructural. Y nadie está haciendo nada para hacer temblar los andamios del sistema. Violencia machista. Violencia de género. Aunque el juez consideró que lo mío fue una pelea. Y eso que no es ahora. Le quieren cambiar el nombre. Para meternos otra vez de puertas para adentro. Lo que pasa ante el matrimonio. La frasecita que nos hace vomitar a todas. ¿A ti alguna vez te han pegado una paliza delante de tu bebé de siete meses? A mí no. ¿Cuál es tu posición más valiosa? ¿De verdad me preguntas eso? No sé qué esperas que te diga por qué. Decir mi vida es una respuesta que se queda corta. Hay que meter ahí todos los sabíos. Dignidad. Comprensión. Valor. Respeto a mí misma. Esperanza. Alegría. A esta, a esta todavía le cuesta salir. Pero está buscando su sitio. Dentro de mi corazón desplazado. Escucho música. Bueno, la pongo. Pero de escucharla, eso se retenga. Quiero tapar esas palabras que se habían convertido en una banda sonora que perseguía. Como si tuviese un cumple, una condena sin haber pasado por el delito. Intenta dejarme, puta. Que me entero de cuando estéis todas las familias celebrando algo y os quemo la casa. No me dejes. Que te quiero. Que te amo. No volverá a pasar. Eres la mujer de mi vida. Y te voy a cambiar. Te lo juro. Hasta que yo no te suelte, no vas a ser mi vida. Nunca. Y vuelve a empezar. Como un disco rayado. Que crees que no te alcanza el valor para cambiarlo. Es como un demonio que se mete dentro de ti. Y que poco a poco lo vas expulsando. Yo me sentía culpable. Yo me sentía culpable de ir a un grupo de terapia. Consideraba que lo mío no era tan grave. Y seguro que había muchas. Que le haría falta probablemente mucho más que a mí. ¿Qué es? ¿Qué es lo suficientemente grave? Si eres una mujer fuerte. Todo el mundo te ve como una mujer difícil. Y terminas creyéndolo. Y asumiendo que nadie, nadie te va a aguantar. Oye. ¿Y hoy? ¿De qué te has disfrazado? Anda. Eso. No quiero que se rían de ti. Si no estuviese yo aquí para cuidarme. ¡Ja! Y yo, cada vez más pequeña. Y a él lo veía cada vez más grande. Un gigante. Un gigante que me tapaba hasta la luz del sol. Pero, no era maltrato físico. Solo que dejaba de hablarme. Y yo me martirizaba, pensando, ¿qué he hecho? Si no estaba a gusto, en un sitio, se levantaba y se iba, dejándome sola. Pero, intentó extranularme. Fueron seis segundos. Perdí el conocimiento. Y lo recuperé rápido. Ni sé por qué. Lo dejé. ¿Estoy bien? Bueno, sí. Respiro. Pero, ¿a vosotros os asaltan las pesadillas cada noche, como a una manada de lobos enfurecidos que viene a cobrarse una deuda? A mí, no. Yo soy real. Soy yo. Dejaré la sonrisa para más tarde. ¿Verdad, Carlos? ¿Os han seguido por calles solitarias para acosaros, para aterrorizaros? ¿Te han violado una manada de bestias? ¿Os han toqueteado, sin que ni siquiera pudierais reaccionar? ¿Te han puesto la zancadilla para que no pudieras ascender en tu trabajo? ¿Os gustan los insultos, las amenazas de muerte o las palizas? ¿A cuántos a mí no podemos contestar los hombres? ¿Podríamos saber cómo se siente una mujer maltratada? ¿Cómo se siente una mujer maltratada? De una vez por todas, ¿qué debemos hacer los hombres? Parar y luchar porque tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Retroceder. Los hombres tenemos que reducir nuestros privilegios y no aprovecharnos de ellos. Hablar con otros hombres. Rebatir los comentarios machistas. Reaccionar ante el maltrato, ante los piropos. Discutir cuando se culpabiliza a una víctima. Acabar con la impunidad de maltratadores y asesinos. Los hombres debemos ser incómodos. Molestar a los machistas que conciben el amor desde el dominio y el control. Más de mil mujeres asesinadas desde 2003. Eso debería bastar para que la violencia de género fuera el problema más grave de nuestra sociedad. Seamos parte activa de la solución. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. A mí sí me afecta la violencia de género. Bien, la pregunta es si a todos nos afecta la violencia de género. Y me gustaría invitar a Cinta Intensa, que es la directora de esta dramatización que hemos visto aquí esta tarde, a que os dirije unas palabras porque ella ha sido la verdadera protagonista, digámoslo así, para que esto haya salido como ha salido. Me parece que ha sido estupendo. Cinta, por favor. Muchas gracias. ¿Qué puede pasar para que se remuevan de verdad los cimientos de esta sociedad? Es una situación tan terrible, tan dolorosa y seguimos luchando, seguimos luchando. Cada 25 de noviembre recordamos, reivindicamos, sensibilizamos, pero la lista sigue en aumento. ¿Por qué no es un caso aislado? Es un problema de cómo se ha construido la sociedad. Y lo verdaderamente terrible es que está demasiado inmovilizada. Pero la buena noticia es que con estas actividades intentamos que esto de alguna manera cambie y romper este ciclo tan terrible, tan doloroso. Solo quiero reivindicar, ya que tengo un micrófono, que esto es violencia machista, es violencia de género, no se llama de ninguna otra manera. Y así es como debemos seguir llamándolo. Debemos seguir visibilizándolo con este tipo de actividades, con la implicación de toda la sociedad y muy especialmente de los hombres, que ya son muchos los que nos acompañan, y muchos más que esperemos que así sea. Que esto sea una marea de fuerza, de valor y de ganas de conseguir una sociedad igualitaria. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Boyullo. Aquí me siento en casa, he venido muchas veces y he hecho varias cosas y tenemos mucha complicidad. Algunos de ellos ya participaron en otra actividad que yo creo que seguramente también pudisteis asistir, que se llamaba Te doy mi voz, donde se leían también testimonios de mujeres maltratadas en voces de hombres y en primera persona, como ha ocurrido aquí. Pero aquí nos hemos centrado en las vidas de ellas y en la ilusión, en estos deseos que tienen de salir de ahí cuando toman conciencia de la situación tan terrible que vive y la ilusión de que algo cambie, de ver la luz, la esperanza y cómo eso queda totalmente sesgado por el asesinato. Y bueno, yo creo que quiero daros las gracias porque a mí me habéis sorprendido muchísimo. Esto es como siempre, es una actividad que vamos, que un poco tenemos poquillo tiempo, porque si esto lo pudiéramos montar con mucho tiempo, seguro que todo se aprendía en los textos de memoria y esto quedaba maravilloso. Pero bueno, aún así ha quedado una lectura dramatizada muy digna, muy emotiva y de verdad, de corazón. Me habéis emocionado muchísimo. Un aplauso. Voy a invitar a Ana Valdallo, concejal de Igualdad, que va a hacer la entrega de un ramo de flores a ti para agradecerte tu colaboración en estos días y para traernos esta lectura tan bonita. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias. 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 historias reales de mujeres que, desgraciadamente, ya no están. Y no están por violencia machista, violencia de género. Y esas son las palabras que nunca debemos esconder y que no debemos permitir que desde otros ámbitos le pongan o le intenten poner otros nombres, porque se trata de hombres que asesinan a mujeres. Desde el Ayuntamiento de Boyullos, durante todo este mes, hemos estado realizando actividades en los centros educativos, con los más jóvenes, en diferentes ámbitos del pueblo, hoy aquí, con esta lectura dramatizada, donde hemos sentido, de alguna manera, lo que es ponerse en la piel de esas mujeres en esos momentos tan difíciles. Y la verdad es que esto es una tarea de todos, de las instituciones, de la sociedad, de los centros educativos, porque, como se ha dicho aquí, son mil mujeres asesinadas desde el año 2003. 51 mujeres en lo que va de año 2019 hasta octubre. Son, en España, cinco mujeres que mueren todos los meses. Más de una mujer por semana. Y eso es violencia machista. Es violencia de género. Y hoy, creo, y hablo por todos y por todas, nos vamos aquí con la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber, de haber puesto ese pequeño granito de arena para que Bollullos sea un pueblo libre de violencia de género. Muchas gracias. Bien, recordarles una cosita. El próximo lunes, ya decía al principio que la Concejalía de Igualdad ha programado muchísimas actividades. El próximo lunes a las cinco, ¿era, Ana? Cinco y media. Cinco de la tarde, en la abrida de la coronación, vamos a tener música, vamos a tener significaciones y también una marcha contra la violencia de género desde la coronación hasta la plaza, 8 de marzo. Estás invitados todos y todas, como digo, a las cinco y media de la tarde. Y Cinta me decía, Cinta, tú querías decir o querías un espacio por si alguien quiere comentar alguna cosa, ¿sí? Comentar algo, un poco que el público, esta es una actividad de interacción, ¿no?, de quienes hemos estado arriba y el público que está abajo, que si queréis compartir algo, comentar, que dejemos ese espacio abierto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y a seguir luchando contra la violencia. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!